Bienvenidos, entusiastas de la energía renovable y la experimentación casera. En este emocionante viaje hacia la autosuficiencia energética, exploraremos el fascinante mundo de la construcción de un generador casero utilizando imanes. Prepárense para sumergirse en la creatividad y la innovación mientras aprendemos juntos cómo convertir la energía magnética en electricidad utilizable en nuestros propios hogares. Introducción a la energía magnética. Comencemos nuestra odisea tecnológica con una breve inmersión en el maravilloso mundo de la energía magnética. Los imanes tienen la capacidad única de generar campos magnéticos que pueden ser aprovechados para inducir corriente eléctrica en un circuito. Esta es la base de nuestro proyecto, convertir la energía magnética en energía eléctrica. Materiales necesarios. Antes de sumergirnos en la construcción, asegurémonos de tener todos los materiales necesarios a mano. Entre los elementos claves se incluyen imanes, alambre de cobre esmaltado, una base giratoria, una polea y un eje, entre otros. Revisemos nuestro arsenal y asegurémonos de tener todo lo necesario para comenzar. Construcción paso a paso. Con todos los materiales a la mano, es hora de poner manos a la obra y comenzar a construir nuestro generador casero. Desde ensamblar el rotor hasta enrollar el alambre de cobre alrededor de la bobina y conectar el circuito, cada paso es crucial para asegurar el funcionamiento correcto del generador. Sigamos cada paso con cuidado y precisión para garantizar el éxito de nuestro proyecto. Pruebas y ajustes. Una vez que hayamos completado la construcción del generador, llega el momento emocionante de ponerlo a prueba. Conectemos nuestro generador casero a una carga eléctrica y observemos con asombro como los imanes giran y generan electricidad. Es posible que necesitemos realizar algunos ajustes y optimizaciones para mejorar el rendimiento y la eficiencia, pero con paciencia y determinación, estamos en camino hacia el éxito.